Música Estoy acá ya hace casi 22 años, entre el 25 de octubre y el 99 y ese día que entré, estaban levantando aquella torre, una de las más grandes, la de etanizadora El logrador estaba donde es todo verde, ahora se parque ahí teníamos las oficinas que eran de chapa y lo que más recuerdo es que una vez por semana tenía que preparar una clase sobre el poliducto, en mi caso, y explicarle a todos los compañeros míos de otras áreas ya sea de producción o de otras áreas de mantenimiento qué era el poliducto, distintos tipos de trabajo que tenían que ver con la integridad del ducto y era un poco el capacitarnos, el 360 vendría a ser de lo que era el mantenimiento con el resto de mis compañeros y así lo tenían que hacer mis compañeros con nosotros Este año, por ejemplo, lo logramos hacer, año 2020, con pandemia y con todo lo que eso significa para el país haber pasado tres PIC de distintas características para ver la integridad del ducto y poder saber que el ducto está impecable y que, bueno, hemos hecho las cosas bien en estos 20 años que tenemos que seguir haciéndolas estoy orgulloso de la gente que trabaja conmigo en todo el poliducto incluyo a la gente de Loma a la Lata y Belisle y los operadores de las plantas, de ambas plantas porque han entendido y entendemos que tenemos que cuidar el ducto porque es un eslabón fundamental la gente que hay acá, es muy buena gente y es el pilar fundamental de esta empresa el poliducto es eso, es mi vida ha sido mi vida y, bueno, le he entregado todo Mega también me ha dado mucho a mí así que es recíproco trabajo muy conforme, muy libre hago lo que me gusta y no hay nada mejor que hacer lo que te gusta la viste